En el video de hoy hablaremos sobre abortos recurrentes, y también sobre hipotiroidismo y el embarazo, y sobre el hipertiroidismo y el embarazo. Si no estás suscrito a este canal, te invitamos a hacerlo. Con frecuencia subimos videos con contenidos que pueden ser de mucho interés para todos. La información de todos estos videos es tomada de los libros del Dr. Mario Vega Garbó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Los mismos están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link. Se define como aborto recurrente cuando se producen 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 20 semanas de gestación. Se estima que entre 1 y el 3% de las parejas en edad reproductiva sufren este trastorno. En la mayoría de los casos, los abortos naturales se deben a problemas cromosómicos, que generan que el feto no logren desarrollarse con normalidad. También puede ser consecuencia de enfermedades sistémicas no controladas, como la diabetes o el hipotiroidismo. Para conocer más sobre este tema, entrevistamos al Dr. Mario que nos responde algunas preguntas. En muchos casos se producen sin causa aparente y luego la pareja consigue concebir con normalidad sin necesidad de realizar ningún tratamiento. En otros pueden ser provocados por un defecto congénito del feto o problemas cromosómicos relacionados con genes del padre o de la madre. La exposición a ciertas toxinas ambientales, lesiones graves, infecciones o anomalías estructurales en los órganos reproductores. Otras posibles causas son el sobrepeso, la diabetes, el hipotiroidismo, la celiaquía o una enfermedad renal crónica no controlada. Problemas hormonales o inmunitarios, el tabaquismo, el consumo de drogas o alcohol. ¿Qué porcentajes de abortos espontáneos se producen? Se estima que cerca del 50% de los óvulos fecundados mueren en forma espontánea, usualmente antes de que la mujer descubra que está embarazada. En el caso de los reconocidos, el porcentaje es entre 10 y el 15%. ¿Quiénes tienen más riesgos de padecerlo? Las mujeres mayores de 35 años, las que sufrieron abortos espontáneos anteriores, las que tienen anomalías en el útero, afecciones crónicas no controladas o sobrepeso y las que fuman, toman alcohol o consumen drogas, tienen más posibilidades de sufrirlos. ¿Cuáles son sus principales síntomas? Algunos de los signos más comunes son el dolor o los calambres en el abdomen y las hemorragias, incluyendo el sangrado y la salida de flujo o tejidos de la vagina. ¿Cómo se detecta? A través de un examen pélvico se puede observar si el cuello del útero se ha dilatado o adelgazado. A su vez, mediante una ecografía se puede verificar el desarrollo del bebé y sus latidos cardíacos. ¿En qué consiste su tratamiento? Tras un aborto espontáneo, generalmente se examina el tejido que sale de la vagina para investigar anomalías. También es importante detectar si restos de la placenta y del embrión aún permanecen en el útero. Si no se elimina del cuerpo de manera natural, puede ser necesario un tratamiento médico o quirúrgico para extraerlos. Generalmente las mujeres pueden volver a quedar embarazadas durante el próximo ciclo menstrual. No obstante, se les recomienda evaluar con sus parejas si están preparadas física y emocionalmente para afrontarlo. ¿Qué otras complicaciones puede traer este trastorno? En algunos casos puede producirse lo que se conoce como aborto séptico, una infección intrauterina grave. Entre sus signos habituales se encuentran la fiebre, escalofríos, flujo vaginal con mal olor y perionitis. Por otro lado, después del aborto espontáneo, algunas mujeres suelen sentir tristeza, ansiedad, culpa y depresión. De ser necesario, se recomienda el acompañamiento terapéutico. ¿Qué se aconseja en caso de abortos recurrentes? Frente a dos o tres abortos espontáneos seguidos, es importante llevar a cabo estudios para intentar encontrar los motivos que lo están provocando, como los problemas cromosómicos o las anomalías uterinas. Si son consecuencia de una enfermedad sistémica, la misma debe ser controlada y tratada antes de quedar nuevamente embarazada. Por otro lado, en estos casos es recomendable evitar cualquier tipo de factor de riesgo, como el consumo de alcohol y drogas, la cafeína, el tabaquismo y la exposición a rayos X. En la mayoría de los casos en que no hay causa aparente, el aborto espontáneo no se repite y los próximos embarazos llegan a buen término. ¿Qué te está pareciendo este video hasta ahora? Comenta, danos un like y suscríbete. Ahora hablaremos sobre el hipotiroidismo y embarazo. Las afecciones de la tiroides son particularmente comunes en las mujeres en edad reproductiva. Como sus signos son similares a los de otras patologías, a veces el hipotiroidismo puede pasar desapercibido. Para hablar más sobre este tema, el Dr. Mario nos responde algunas preguntas. ¿Cuáles son los principales síntomas del hipotiroidismo? Los signos más comunes son estreñimiento, dificultad para concentrarse, piel pálida y seca, hinchazón en la parte frontal de la garganta, fatiga, cabellos y uñas quebradizas, menstruación irregular, mayor sensibilidad al frío, aumento de peso, depresión, dolor en las articulaciones y debilidad muscular. Si no se trata, en casos más graves puede aparecer una disminución del sentido del gusto y del olfato, ronjera, engrosamiento de la piel, frecuencia cardíaca lenta e hinchazón de la cara, las manos y los pies. ¿Cómo puede afectar este trastorno antes y durante el embarazo? Antes del embarazo, el hipotiroidismo puede ser la causa de la infertilidad, ya que previene la producción de óvulos, provoca irregularidades en el ciclo menstrual y aumenta los niveles de prolactina. ¿Cómo puede afectar el hipotiroidismo al bebé? En los primeros meses del embarazo, el bebé depende de la madre para recibir hormonas tiroideas. Estas cumplen una función muy importante en el desarrollo normal del cerebro y el crecimiento del feto. Por ello, la falta de estas hormonas pueden producir defectos congénitos y que con el tiempo los niños tengan el índice de inteligencia bajo y otras dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo se detecta el hipotiroidismo? Por lo general, se realiza un examen físico y distintos estudios para medir los niveles de la hormona tiroidea, el colesterol y la glucosa y un análisis de anticuerpos. También pueden ser necesarias pruebas especializadas de la glándula. ¿En qué consiste su tratamiento durante el embarazo? La terapia es similar a la que se utiliza en personas no embarazadas y consiste en reponer la hormona tiroidea que está faltando en el cuerpo con levotiroxina. Este medicamento oral restaura los niveles adecuados y revierte los signos y los síntomas de la enfermedad. Por otro lado, durante el tratamiento son fundamentales los controles periódicos, ya que en dosis adecuadas este fármaco no tiene efectos secundarios. ¿Las vitaminas prenatales pueden influir en el hipotiroidismo? Sí. Tanto las vitaminas prenatales como los suplementos del hierro y ciertos alimentos interfieren en la absorción de la hormona tiroidea. Por ello, se recomienda tomar levotiroxina con el estómago vacío una hora antes de las comidas y aguardar luego un plazo de dos horas para ingerir las vitaminas o suplementos. ¿Los bebés de madres con hipotiroidismo también nacerán con la enfermedad? Este trastorno es muy raro en bebés y niños. Si el mismo se transmite genéticamente, en general no se manifiesta hasta que la persona sea adulta. Ahora hablaremos sobre el hipertiroidismo y el embarazo. El motivo más frecuente del hipertiroidismo durante el embarazo es la enfermedad de Graves, un padecimiento en la que el sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan y dañan la tiroides. Para hablar más sobre este tema, entrevistamos al Dr. Mario, que nos responde algunas preguntas. ¿Cuáles son los principales síntomas del hipertiroidismo? Sus signos más comunes son ansiedad, nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse, diarrea, cabellos finos y frágiles, temblor en las manos, intolerancia al calor, aumento del apetito, sudoración, palpitaciones, problemas para dormir y pérdida de peso. Otros síntomas son hinchazón o crecimiento normal de la tiroides, presión arterial alta, irritación en los ojos, náuseas, vómitos, piel caliente y enrojecimiento, cambios en las uñas, depresión y erupciones cutáneas. ¿Cómo afecta este trastorno a la fertilidad? El hipertiroidismo puede afectar los periodos menstruales, haciendo que se vuelvan irregulares, poco abundantes o que directamente no se presenten. Las mujeres con esta enfermedad demoran más en quedar embarazadas y tienen más riesgos, por lo que lo ideal es que la misma sea controlada antes de concebir. ¿Cómo el hipertiroidismo afecta el embarazo? Si la enfermedad no es tratada correctamente, puede aumentar las posibilidades de aborto espontáneo, parto prematuro, taquicardia fetal y bebés de bajo peso al nacer. Además, puede generar otras complicaciones en la madre, como la preeclampsia y, en casos graves, una tormenta tiroidea. ¿Cómo se trata el hipertiroidismo durante el embarazo? La terapia va a depender de la causa y la gravedad de sus síntomas. Si la enfermedad es leve, no es necesario ningún tratamiento. Los casos moderados, por lo general, se tratan con medicamentos antitiroideos, buscando utilizar la dosis mínima posible, para no causar hipotiroidismo al bebé. Por otro lado, los beta-bloqueadores pueden ayudar a mejorar los trastornos del ritmo cardíaco, los temblores y la ansiedad, aunque deben descontinuarse pocas semanas antes de que termine el embarazo. ¿La terapia puede afectar al bebé? En dosis ajustadas y controladas, los medicamentos antitiroideos no afectan al bebé. ¿Cómo afecta el hipertiroidismo a un recién nacido? La madre con hipertiroidismo durante el embarazo puede transmitirlo a su hijo. Sin embargo, los síntomas pueden desaparecer en pocos meses. Un bebé con esta enfermedad puede presentar irritabilidad, un rápido latido cardíaco, cierre prematuro de las fontanelas, poca ganancia de peso, fiebre, vómito, diarreas, bocio e hipertensión intracraniana. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta, ¿qué te ha parecido? Seguramente no conocías muchos puntos que hoy tratamos. Recuerda que toda esta información está en los libros del Dr. Mario. Los mismos están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video, te dejaremos el link.